¡Suscríbete! ¿Cuál es el uso de ser infiel? Bueno, también hay que ver varios casos porque también a veces se cansan de la mujer o viceversa, de la monotonía, porque llega un momento que, fíjate, cuando el hombre está enamorado, al principio es muy galante, que las flores que te llevan a cenar, después que estoy cansado, que me duele la cabeza, y eso pasa mucho con la mujer, el único problema es cuando ya se van los sentimientos, entonces quieren probar en otra piel. Yo pienso que el incentivo, el incentivo es un punto bastante importante, es decir, no dejar morir la pasión, no dejar morir los detalles, que son tan, tan... A la mujer que no lo esperen rolo, por favor. ¡Ay, que tú quieres! ¡Pero ajá, espérate! ¡Ay, mi amor, yo nunca me dejé ver! Siempre estoy desgreñada. ¡Ay, no, mami, mira! El tubiquita la pasión. No, hay muchas maneras de esperarlo bien, porque, por ejemplo, yo no sé, era mi caso, yo cuando sabía que venía, me metía de una vez, me quitaba si tenía un tubio o que sea, medio maquillaba un poquito, porque... Tengo unas pijamas chiquitas. Porque, mi amor... Ajá, pero cuando tú tienes que limpiar, cuando tú tienes que atender al niño, cuando tú tienes que hacer todo lo que hacer es de la casa, que estás cansada, agotada... Ahí es que está el problema. Le hago una cola. Es que está el problema, porque entonces te metes en el hogar, que el muchacho, que estoy cansada, que limpiar... No, usted hace lo que tenga que hacer, lo que hace lo doméstico, y termine antes de que llegue su marido y lo encuentra así, es más, le pones unos chorcitos, un vinito, mira, mi amor, lo que yo te guardé. Así es, que yo sé que la más fashion está aquí. Ella se levanta en taco, se acuesta en taco, vuelve y se levanta en taco otra vez. Yo siempre, yo me acuesto con pestañas y despierto con pestañas eternamente, mi amor. Y me paro, me paro diez minutos antes para maquillarme y el tipo cree que es como en las novelas. Pero, ¿qué tú necesitas, Adi? ¿Qué tú necesitas para mantener viva la pasión? Mira, en primer lugar, yo creo en la teoría de que el ser humano no es monógamo. No es fácil ser monógamo. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con los psicólogos, porque es real. Uno no puede fingir, a ti te pasa un hombre que está buenísimo por el lado. Por más enamorado que tú estás, tú lo vas a ver. Y hay algo que te vibra por dentro. Entonces, no hay que ser mentiroso de decir, ahora, cuando ese caballero roba la atención, roba todas sus emociones, uno como mujer, normalmente las mujeres, somos más fieles. Porque nos entregamos a esa persona con todo el amor, aunque nos puedan gustar miles. Pero nos entregamos con amor. Para los chicos es más difícil, porque además ellos son muy débiles. Y cualquiera que le haga, tú sabes, voy con todo. A mí me ha pasado una con un novio, un muchacho, yo mirando a otro así como, yo del agua, así como, uuuh, para cuando voy mirando. Y te vio, te vio. Y va de ladito, así, y dice, ajá, y entonces, digo, no, pero que está bonito, míralo, está bonito. Y por eso casi me matan. Para los que no conocen el término monólogo, es una persona que ama a una sola mujer, o una mujer que solo ama a un hombre, o sea. Como yo. Los pingüinos son los únicos que son monógamos. Pero. Yo creo que ni ellos ya. Ni ellos ya. Ya ni los pingüinos, ya están en el sitio. No, no te siento que ni ellos ya, eso está ya acabado. Bueno, pero a eso, a eso voy. Cuando una mujer es descuidada, cuando un hombre deja de tener detalles, cuando un hombre deja de hacer lo que acostumbra, entonces el vecino viene y te dice cosas bonitas, viene y tiene esos detalles que usted ya no tiene, entonces ahí es donde usted pierde. Y a ese tipo de hombres se les dice lo siguiente, cuando una mujer decide olvidar, na, na, nina. Ahí lo dice Aris. Esa canción lo dice todo. Ya no queda nada, todo eterno. Ya lo sabe, no vuelve, no vuelve. Cuando uno cambia, no hay forma. Se quitó la pierna. No hay manera, señora, así que pórtense bien para que ustedes no conozcan la otra cara de la moneda. Yo me remonté a algo que me pasó a mí personalmente. ¿Ah, sí? ¿Qué sería? Sí, en uno de mis matrimonios. Resulta que yo hablaba con mi esposo, en fulano, 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 y fulano, y fulano no escuchaba. Yo duré un año justo viviendo con él. Un año yo te doy para yo sacarte de mi corazón, porque yo contigo no vuelvo. Duré un año viviendo con él, y al año hice mi promesa y me fui hasta el sol de hoy. Ya son siete años, y yo por el mío. Para no decir que voy a ser amante después de esa señora y esas cosas. No, yo me curé en salud viviendo con él ahí mismo. Así que yo le recomiendo a la mujer. Eso es lo más inteligente. Usted va a decir que dejase para después volver. Cúrese primero en salud ahí mismo con el marido al lado. Y después usted lo bota como un zapato. Digo, esa soy yo. No, esa es la mejor forma. Es así como se debería lograr. Bueno, mis amores. Yo creo que ya es el momento. Ahí sí. ¿Qué ustedes piensan? Mira, en su casa están, desde que mencionaste ese nombre, están ansiosos de que ya salga. Ahora es que esto se va a encender, de verdad. Bueno, aquí va a explotar este programa. Vamos a recibir con un fuerte aplauso caluroso desde aquí, todos en sus casas, a Vigiana, la estrella. Y la bendita. La Vigiana. La Vigiana tan bella. La bendita. La bendita. La bendita. Tandilla, chanilla. ¿Cómo es mi Vigiana, la maidita? Maidita, maidita. Maidita. Sí, maidita. Que no es lo mismo que es igual. No, porque yo soy una mujer bendita, tú supiste. Pero en sí, de don, ¿por qué salió la maidita? Maidita es que cuando yo llego a fiesta de teleantillas y Vigico era que nos maquillaba, entonces cuando me ponía a pintar labios, me decía, estás maidita. Ay, qué bello. Eso fue mi Vigico. Está bonita, bonita. Y hay que hay chú. Sí, mucha gente, hasta cristiano me dice, ay, no, tú eres una mujer bendita. No, es que es maidita con la I, es bonita. Y lo cierto, lo cierto, Vigiana, es que sí. Que eres una mujer bendecida. Bendecida, por Dios. Porque has logrado lo que pocas. Realmente tienes una carrera de tantos años de éxito querida en todas partes. Pero sobre todo, todas las pruebas que Dios te ha permitido rebasar y continuar de pintar. No, no, y sobre todo, Marlene, mantenerse así porque, mi amor, aunque tú eres una bebé, mira, pero mira en la piel, mira, no, 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 tú te vas a tener que darme la receta. Toma mucha agua. Ah, bueno. Mira qué linda. Yo lo digo, tome en agua. No, 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 no fumo mucha agua. Y te duermes temprano. Sí, me duermo temprano. ¿A qué hora? Muchísimo. O si amanezco, tú sabes que como este trabajo, a veces uno llega al otro día, ¿no? Entonces me acuesto y duermo el diente. Eso es lo que me hace falta, me duermo. Veo mi televisión. Vigiana, hoy tenemos un tema que me imagino que ya has escuchado un poquito, sobre la infidelidad. Cuéntame tú. Ay, qué rico. ¿A ti es que no sea infiel? Bueno, imagínate. A los hombres hay que darle su espacio. Yo creo que todos los hombres son infieles. ¿Verdad que sí? No hay uno que... Aunque ahora, sí, aunque ahora la mujer se ha empoderado, tú sabes, y también hace sus cositas y sus líos. Tú no has hecho tu lío. No, tú sabes que no. Por ejemplo. Yo nada más soy mala en el escenario, tú supiste. Así es. Malísima. Pero buena, buena. Sí, malísima. Le hago mucha maldad a la gente. ¿Y a tu marido le hace maldad? ¿Y la gente? No, porque... Pero que tú eres de las que si has descubierto... Si has descubierto una infidelidad, ¿cuál es tu reacción que tú haces que le dices? Bueno, mi reacción... Buena pregunta. Ay, corajo. Sí. Porque, fíjense, yo siempre he dicho, no sé manejar, no sé andar sola, no sé dónde queda nada. Gracias a Dios que ahora uno manda la location y yo puedo ir hasta Roma, ¿eh? Cuidado. Digo, ay, qué bueno que inventan este paratito. Si yo me vuelo algo, tú supiste. Ah, no. Aparece. De paracaídas. Ya pillamos un Uber o lo que sea. Ah, porque tú eres una morcelosa. Pero no es ridícula, pero de barato. Pero te he tocado. Cuéntanos tu experiencia. Ella compagina conmigo. Casi. Ya tengo que estar. Casi, casi. Ella compagina conmigo porque yo de barato, pero callado. Pero yo de barato. Ajá. Yo no lo dejo ahí, ¿no? Ahí bajo ahí, sí. Yo de barato. Adi, ¿tú de barata? Sí, sí. Ayúdame ahí. Yo de barato, calladita. Es que uno nunca se puede quedar con eso. Jamás. Uno siempre tiene que vengarse. Desbaratado. ¿Ustedes sabían ese truco? ¿Cuál es eso? Uno se puede quedar. Se entera. Mira, que la esposa se enteró de que tiene un lito por ahí. Se ponen bravísimas. Se enojan. ¿Qué lo sabes? Se enojan. O de barato, pero calladita. No, ellos se... Pero sueltan de una vez paquete. Yo conozco. Yo conozco. Oye, ellos pegan a su cuerno y le dicen a la otra, mira que me estoy divorciando, que yo no quiero esa mujer. Como siempre. Ay, qué pena la que cae. No conozco a mí. Me diqué por comprometido. Tú sabes que ya hay que dividir, hay intereses económicos, todo eso cuento. A mí me lo han dicho para conquistarme, pero no han podido. Que conozca el caso. No han podido conmigo. De una persona que arma un expediente de una vez a la mujer. Cuando él es descubierto, él empieza a armar un expediente a una mujer y decirle, no, sí, sí. Ah, pues eso sí es peligroso. Se pone alante. No, no. El hombre viene y llega guapo. Él viene guapo y se pone alante. Porque entonces los hombres... Y uno dice, ¿por qué yo hice? Señor, ustedes tienen que ser más inteligentes. ¿Y qué yo hice? Nosotras, no es mentira, es que no damos cuenta al vuelo de una vez. Oye. Oye, ¿cómo empiezan? Oye, ven. Llegan a la casa, porque lo he vivido con amigas. Y se acuestan con el jean. Oye, eso. Están acostumbrados a dormir con su pijama o sexy. Vienen con un jean puesto. Eso fue que rezo y vio la calle. Y no quieren que haces un jean para que tú ni lo toques. O sea, se ponen odiosos. Señor, la mujer somos... Mira, yo me confío con una flor que me regale. Claro. Mi marido es muy detallista. Eso me gusta. ¿Qué tiempo tienes con tu marido? 23. Pero tú tienes 23 años. Pero ya tú tienes trofeo lo que tienes. ¿Qué chévere? ¿Tienes alguna anécdota que quieras compartir? Sí. ¿De una escena que haya pasado? 23 años dando el tía con Isi Poli. Ay, padre, exacto. Siendo sensual. Y como yo lo conquisto, le hago un rabo encendido. Ya tú sabes. A los vikianas. Me le encanta la comida. ¿Cómo evitar, vikianas, según tu experiencia? ¿Cómo una mujer evita que el hombre se le descontrole para la calle? Hija de control, ¿no, hija? ¿Cómo quiera? ¿Cómo quiera? Porque en la calle, tú sabes, hay muchas muchachas bonitas. También uno no puede ser. Hay que darle su espacio a los hombres. Ok, una pregunta. Hay mujeres lindísimas. ¿Qué te crees? Mira, ¿cómo, por ejemplo? Ay, no, yo soy moderna, fíjate lo que tú ves. Yo sé que yo no estoy tranquilita, pero a mí me han pegado mi cueinito, como me hice la amiquita. Mira, dime, linda. ¿Y cómo tú te haces cuando están, por ejemplo, que tú estás en una actividad que estás arriba y hay muchas muchachas y está tu marido? ¿Tú no le eches el ojo así? Sí, sí. Yo vestía de canutillo que pesan, tú supiste. Un día, ay, ay, Nueva York, Dios mío, por poco comete un error. Mira, yo nunca he dicho esto, pero lo voy a decir hoy. Por poco comete un error. Atención. Yo me había soñado, yo soy una mujer muy especial, a veces me dicen las cosas en sueño, yo las veo y luego las veo, me pasa. Por ejemplo, si me sueño comiendo un guineo, al otro día me veo el guineo, es por un lío. Ay, pues sonyate que yo me he mencionado nada. Ah, coño, porque me da miedo. Esos son déjà vu, Vickyana. Esos son déjà vu. O sea, las cosas que tú ves para el futuro y después tú lo ves otra vez. Me da miedo. Son déjà vu. A mí me pasa. Porque cuando murió mi mamá, mamá negra, perdón, mi abuelita, yo me lo soñé. Yo estaba en Santiago, en Puerto Nuevo, y yo me soñé que mi abuelita se había muerto y que había muchas flores, muchas que no cabían. Hubo que ponerla en el patio, en la calle, y al otro día, en la noche se murió. Igual como yo me lo soñé, o sea, que me da miedo. Pues en Nueva York yo tengo un show con mi canutillo, mi pluma y todas mis cosas. Y yo firmando autógrafos. Pero mirando. Mirando para allá. Que de lejos me va hasta lo que no me importa. Ahí, ahí está, que está, que está. Veo una muchacha que con pelo largo, muy bonita, y hace así, y le da un papelito. Yo dije, bueno, este es el teléfono que le está dando. Mira, yo soy este, la fila que estaba firmando, que estaba firmando. Y cogí payaderichita, pero con tu y pluma aquí. Una amiga mía, ay, yo se lo agradezco. Ella me leyó lo que yo iba a hacer. Lo que te ibas a hacer. Sí, en mi mente yo dije, esto es moño largo. Yo hago así, la agarro y le hago uno y dos. Y ríe, así mismo. Mira, mi comadre, ay, qué linda. Ella no sabe cuánto yo la quiero a ella. A Mari. A Mari Segura, cuánto yo te agradezco. Y yo, comadre, hey, comadre, ¿qué te vas a hacer, comadre? Comadre, comadre. Y ahí yo reaccioné, pero mira. Ahí fue que tú dijiste, estoy en un show. Sí, estoy en un show, espérate. Yo no puedo hacer esto aquí. Que los de Estados Unidos menos me pegan una demanda. Ya tú sabes. Y me calmé. Después yo dije, conchelo, es verdad. Dice, mira, tu carrera, tantos premios, tantos labros, tantas cosas lindas. Entonces, en un segundo. Entonces, me tranquilicé. Y después yo dije, no, conchelo, qué estúpido. Una mujer tan tranquila como yo. Yo no maté ni un mosquito. Pero nada más hay que decir, con lo mío, mío, mío. Con lo mío, mío, nadie se meta. Hay que defenderlo de uno. Con lo mío se respeta, sí mismo. Y pasó eso ahí, gracias a Dios. Gracias a la comadre. Y no supiste lo que decía el papelito al final. No. Porque hasta yo estoy intrigada. No. Seguro le dio el número de ella. Ay, ay, ay. Sí, porque. ¿A qué papelito? Dique, vamos a hablar inglés ahorita. Oye, vamos a hablar un poquito, Viquiana, sobre lo que la gente no conoce. Porque ya todos conocemos. Ahora mismo han visto algo, que ella es celosa. ¿Ok? Sí. Pero yo pensaba que salió. Ese día me salió. Pero sí, sí, toda mujer tiene sus chistes. Queremos saber un poquito de la Viquiana humana, de la Viquiana fuera de los escenarios. ¿Por qué? Porque mucha gente, ay, qué sensual, qué cosa. Pero todos los que te conocemos fuera del entorno artístico sabemos que eres bastante... Llorona. Tranquila. Sí, muy tranquila. Que no te gusta salir mucho. Que los ambientes tuyos son familiares. Cuéntale un poco. Yo las amo a ustedes. ¿Qué es? Ay, qué bello. Con ese bonrito. Hay que quererla mucho a esta mujer. Es lo que ella dice. A mí no me gusta mucho estar de titigua etera en la calle. Ok. ¿Y qué hace Viquiana en su casa? ¿Qué tú haces en tu casa? Me gusta, sí, me gusta, no todos los días, pero reitero, el esposo le gusta que yo haga Bacalada a los Viquiana, que le gusta muchísimo Antonio Ríos, moro de guandules con coco, rabo encendido, no es mentira, patimongo, muchísimas cosas. O sea, perdón, que aparte, aparte de lo chula que tú eres, lo amarraste por la boca también. Sí, eso, así, bien amarrado, ¿verdad? Bien amarrado. Porque le gusta comer huevos. Ok. Pero eso, tranquila, me da pena muchas cosas, tú sabes. Como yo vivo viendo la televisión, me entero de muchas cosas, muy fuerte, muy dura. Y todos ustedes no lo creen, yo soy llorona, lloré muchísimo. Y buena amiga. Sí, lloré muchísimo a Antonio Ríos, ahora a Johnny Ventura y así, tú sabes. Sí. Que uno tiene su corazoncito ahí que sufre. Sí, señor. Sí. Me gusta ayudar. Entonces eres así, de tímida, de tranquila, de hogareña. Hogareña. Suponemos entonces que esto que vemos es un personaje. ¿Quién creó ese personaje en Viquiana? Yo misma, que a mí nadie me enseñó. ¿Ah, sí? A mí nadie me dijo, ponte así. Ahora, yo de chiquita quería ser modelo, eso sí. Ok. Modelo de fotografía, de pasarela. Por eso es, como yo me casé jovencita con Martínez Diloné, para ir tres muchachos, ¿qué es lo que yo voy a modelar? Entonces lo que hice fue que, como él sabía que a mí me gustaba cantar, grabamos Besarte y Amarte, una canción muy linda de él, de Martínez Diloné, con arreglo del maestro Tito Delgado, que fue la primera. Y Besarte y Amarte, y yo quisiera vivir, que aprendí a hablar portugués en una factoría en Providence, Rhode Island, cuando tenías ahí de Indira, chiquitica. Me fui, dejé la niña en moca, y él sabía, y yo dije, bueno, como ya yo me voy a lanzar como cantante, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces yo vine modelando, picando los ojos, haciendo esto, modelando, cantante y modelo. Pero es que tú naciste con esa coquetería, tú naciste con ella, con eso se nace, no se hace. Sí, porque yo no fui a ninguna escuela a aprender eso. Claro. Y picando los ojos y... Ay, cañón. Vamos a conocer un poquito más de la Maydita en breves momentitos, así que no se muevan, quédense con nosotros. En buena onda. Y en buena onda.